Acompañantes de viaje, vamos de recorrido por algunas de las tantas localizaciones de cine que hay en Almería. Como creo que ya hemos detallado bien qué ver en Almería Capital, Mojácar y una ruta en coche por Cabo de Gata, vamos puntualmente a agregar sitios cinematográficos a tu estadía en Almería, la mayoría de ellos en el desierto de Tabernas. El Chorrillo Nos trasladamos a lo que fue escenario para la película Exodus y que luego se utilizara para Juego de Tronos. Ubicado en la falda de Sierra de Alamilla, encontramos el paraje de El Chorrillo en Pechina y en él los decorados. Dista de Almería Capital unos 15 kilómetros y los pueden encontrar marcados en Google Maps. De todos modos, en el blog saben que siempre les dejo los mapas. Aquí se rodó Exodus, dioses y reyes en 2014 y escenas de Juego de Tronos de la sexta temporada, como el poblado de Baes Dothraki, territorio de los Dothraki. Música Como decíamos, nos encontramos en Pechina, en la Sierra de Alamilla. Aquí se encuentra lo que fue un set de grabación al aire libre, construido para la película Exodus de Ridley Scott. Y que Juego de Tronos, con algunas modificaciones, lo utilizó en la sexta temporada para las escenas de la ciudad Baes Dothraki. En ambos casos no ha sido la única localización utilizada en Almería. En el caso de Juego de Tronos ya hemos visto alguna otra en otros videos, que si no los viste los dejamos acá en la descripción. Y en Exodus veremos alguna más, más adelante. El acceso no es complicado y caminar dentro de estos decorados abandonados tiene algo de magia. Si tienes coche y estás pasando unos días en Almería, puede ser una buena opción de visita. Música Música Muy cerca hay otro set que se utilizó también para rodar capítulos de la temporada 3 de la serie estadounidense de suspenso, Penidrid Fudull. Música Roda Alquilar Roda Alquilar En la abandonada planta Denver, la mina de oro de Roda Alquilar, también se han rodado películas, así como en sus alrededores. Música Estas construcciones de las minas abandonadas y con decorado agregado han servido para rodar Guerreros del Sol en 1986 y El Misterio de Wells en 2003. Música Si nos adentráramos en el recorrido de estas minas, nos encontraríamos con escenarios de Agáchate Maldito de 1971, El Curro Jiménez, Indiana Jones y La Última Cruzada, filmada en un túnel minero. Una razón para vivir y una para morir en 1972. Así como también la recién nombrada Exodus. Música Pero el lugar está bastante abandonado y hasta acá solamente nos animamos nosotros. Música Próxima parada, Cortijo del Fraile. Música En Níjar, muy cerca de Roda Alquilar y Los Albaricoques, encontramos al Cortijo del Fraile. Música Para llegar hasta el Cortijo del Fraile, iremos hasta Los Albaricoques y a partir de ahí veremos que está señalizado un camino de tierra hasta el Cortijo. Música Música En sus proximidades tuvo lugar en 1928 el suceso conocido como Crimen de Níjar, que inspiró el drama en verso de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Fue construido por los Frailes Dominicos de Almería en el siglo XVIII, de ahí su nombre. Se lo conocía como el Cortijo del Hornillo porque albergaba un gran horno para hacer pan en el patio central. En 1836 fue confiscado por el Estado y tras subasta pasó a manos privadas. Música Encontrarán en él la cartelería que indica la cantidad de películas que se han filmado y los años de cada una. Música El estado en que está es realmente de mucho abandono. Lo habíamos visto en videos antes de ir pero lo encontramos peor aún y con carteles de no pasar por el peligro de derrumbe. De todos modos este tipo de lugares siempre tienen su encanto. Música Y nos vamos al último escenario de películas que visitamos nosotros, que como decíamos son solo algunos de todos los que hay en Almería. Música La visita será ahora a un lugar natural. Nos vamos a la Rambla del Búho en el desierto de Tabernas. Música La manera de llegar es en la salida justo al lado del parque temático Fort Bravo. Les dejo en el blog el mapa con la ubicación para que sea más sencillo llegar. Música En nuestro caso fuimos porque sabíamos que fue localización para Juego de Tronos, pero una vez llegamos encontramos cartelería que nos indicaba que también se han filmado acá escenas de Indiana Jones y La Última Cruzada, dos granujas en el oeste con Bud Spencer y la serie Mar de Plástico. Como verán en la cartelería se marcan más lugares en este desierto de tabernas con localizaciones de films. Música La verdad que este recorrido es espectacular, vale mucho la pena hacerlo. El paisaje desértico que vemos es muy interesante. Música Varias escenas de Juego de Tronos se han filmado en esta parte. Necesitaban un ambiente árido y esta zona se los da. Hay una escena donde utilizaron este espacio para representar la puerta de entrada a Baez d'Otraki añadiendo por ordenador dos estatuas gigantes de caballos de bronce. Música Música Este llano de Benavides, también conocido como llano del búho en el paraje La Tortuga, supo ser el escenario de muchas películas del oeste, además de lo que les estoy nombrando. Muy cerca de acá, en el paraje La Cabeza del Águila, por ejemplo, se ha rodado El Último Moicano, entre otras. Música No hemos nombrado a los parques temáticos Fort Bravo y Oasis Mini Hollywood. Simplemente es porque no los visitamos. Si bien nos los han recomendado, no teníamos el tiempo suficiente en Almería para todo lo que queríamos hacer. Y los dejamos para una próxima visita que sin duda haremos en algún momento. Pero si eres amante del cine, seguramente serás una buena opción de visita. Música En los videos anteriores vimos más localizaciones de Juego de Tronos, de Indiana Jones, de Patton, que no repetiremos en este video. ¿Recuerdan los que ya vimos en Almería Capital, en Playa de Monsul, en Mesa Roldán? Pero sí, les dejamos los enlaces debajo. Música Acompañantes de viaje, luego de este recorrido cinematográfico nos despedimos de Almería y los esperamos para el próximo video desde alguna otra parte de España. Música Damos por finalizada esta serie de Almería y en la próxima Acompañantes de viaje los espero cuando les diga ¿Estás armando un viaje a…? Música Música